Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de Beto el futbolero en esta ocasión hablaremos de lo que fue la entre esas está que el Veracruz por fin anotó gol si el Veracruz ya anotó su primer gol después de 7 fechas y fue frente a la máquina del Cruz Azul en un partido que estuvo muy peleado muy reñido donde la figura fue otra vez Sebastián Curado y estos dos quedaron uno por uno por otra parte el Tigres derrotó en el Estadio Jalisco a los Rojinegros de Latas con un gol por cero al minuto 93 hubo un penal que cobró muy bien André Pierre Guignac el cual llegó con su gol número 100 y con esto los Regios son los líderes de la tabla y los Rojinegros están en una de quiebre y esperemos que se recuperen lo antes posible y después de 7 fechas por fin los Gallos ganaron 3 goles por cero a los Monarcas Morelia con doblete de Camilo Zambezo y con esto se ve la mano del Rey Midas y los Gallos de poco a poco van despertando mientras que Monarcas va a la baja en un mal juego que está pésimo y esperemos que pronto mejore este cuadro por otra parte Nicolás Castillo hoy se estrenó con las Águilas de América y con doblete frente a los Lobos de la UAB donde la América lo venció por 3 goles por cero y con esto las Águilas están en la posición número 5 de la tabla y bueno amigos, así hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado no olviden suscribirse, compartirlo y claro, darnos un gran like y los invito a mi página de Facebook como Beto el Futbolero ¡Suscríbete al canal!